Hola gente de Youtube, aquí está otro día más, hoy con un nuevo vídeo. Bienvenidos al tercer episodio de este modo trayectoria de Funus 2018. Hoy estamos en el circuito de China, un gran premio que, bueno, la verdad que a mí, pues, no me disgusta, pero tampoco me agrada mucho. Es un circuito que, bueno, que está bien, pero tampoco es un circuito que me ilusione, pues, mucho. Pero bueno, llegamos de un gran premio de Bahrain, donde puntuamos por primera vez en nuestra segunda carrera con esa décima posición tan complicada. Y ahora, pues, vamos a correr en este circuito que, en principio, nos beneficia con esa recta tan larga, pero vamos a sufrir un poco también en la carga. Así que vamos a pasar ya directamente a los entrenamientos libres. Esperamos que tengan tantas ganas como nosotros de que arranquen los libres en el trazado internacional de Shanghai. El circuito internacional de Shanghai tiene una longitud de 5.450 metros y combina curvas lentas con una recta muy rápida, lo que supone un reto hasta para los pilotos más curtidos. Esta es una buena oportunidad para que los pilotos se aprendan el trazado, conozcan mejor el coche y pulan esas pequeñas dificultades que surgen cuando los equipos reúnen estos vehículos en el circuito. Bueno, David, ¿por qué no nos comentas a grandes rasgos lo que los pilotos afrontarán en estas sesiones? Diría que la principal responsabilidad de los pilotos durante los entrenamientos libres es reunir datos con fines correlativos para permitir a los ingenieros contrastar datos reales con los de simulaciones. En segundo lugar, todo piloto necesita actualizarse de cara a un circuito que tal vez no haya recorrido en todo un año, un factor que muchas veces pasa desapercibido. Y, por último, toca centrarse en los detalles de la configuración del coche y el desgaste de los neumáticos. Aquí es fundamental tener buena relación con tu ingeniero de carreras para que realice al coche los ajustes adecuados en el momento preciso. Y, en último término, lograr el rendimiento esperado. Juan te ha hablado de las piezas nuevas al recién llegadas de fábrica. Ya está todo preparado y listo para salir. Espero que den el resultado. Bueno, pues me dijisteis en la zona de comentarios del episodio anterior, que si no lo habéis visto pues lo tendréis al final del vídeo, que resumiera más el tema de los entrenamientos libres y de la clasificación. Bueno, voy a hacer nota de ello, voy a tomar en cuenta vuestros consejos, pero yo también quería enseñar en los primeros episodios, sobre todo en el primer y en el segundo, pues, cómo eran los programas de entrenamientos para aquellos que no podáis tener en juego, que todavía tenéis que esperar un poco, y pues así podríais ver el tema de cómo funcionan los entrenamientos libres y demás. Pronto haré también un tutorial de leers o de los programas, porque también mucho me los pedís. Y el único que voy a enseñar, pues, ha sido el de combustible, que ya, pues, lo cumplimos a la primera. En la gestión de leers también, así que cumplimos todo. Los 25 puntos, bueno, nos dan 345, así que cumplimos todo a la perfección. Así que, pues, muy bien en ese aspecto. La verdad es que no tenemos ningún tipo de problema. También voy a subirla ahí a partir del Gran Prima de Bakú, ¿vale? Que lo habéis pedido mucho. Pero este año, no sé por qué, no se puede cambiar de dificultad en tres sesiones. Solo entre un fin de semana u otro. También introducimos una mejora de potencia que nos va a venir muy bien, pero no llega hasta el Gran Prima de Mónaco. Pero es una mejora muy importante porque nos vamos a poner por encima de todos los equipos con motores Renault. Ahora vamos a ver una entrevista que nos hizo aquí Claire, tras los entrenamientos libres, así que vamos a escucharla. Hoy ha sido un buen día, háblanos de ello desde tu perspectiva. Hoy os habéis esforzado al máximo en los entrenamientos. ¿Estáis probando componentes nuevos? Bueno, pues aquí no hay que ser muy showman. Ya cuando sea la carrera, pues, haré eso. Acaba de comenzar la temporada. ¿Cómo crees que te van a salir las cosas? Aunque también me gustaría hacer como un papel de estilo Fernando Alonso, Kimi Raikkonen... Bueno, una mezcla sí, pero bueno, aquí dijimos que no se podía saber todavía. Gracias por tu tiempo. Informe de situación. Tenemos una fuga en el sistema hidráulico. Así que vamos a tardar unos minutos en poder devolverte a la pista. Y así empezó, pues, la clasificación. Según avería, la verdad que ya no entiendo qué pasa en el motorhome... En el garaje, perdón, de todos los rosos, que siempre pasan cosas. Pero bueno, también decir que no hubo cinemática en la clasificación. No sé por qué. Pero bueno, el tema de las entrevistas, pues, me habéis dicho también que sea un poco más showman. Para que tenga un poco más de gracia. Y lo haré, ¿vale? También, pues, criticaré un poco más al equipo. Porque hay algunas zonas del coche, algunos aspectos que son mejorables. Primera vuelta, terceros. La verdad que el coche va muy bien, de verdad. Yo creo que el setup que hice, que lo que hice fue cambiar cuatro cosas. El tema de la carga. Y luego también el lastre del coche. Y no cambié nada más. Y el coche iba perfecto, de verdad. Me gustaba muchísimo cómo iba. Se iba muy cómodo. No se iba de atrás. Y sobre todo en recta, corría bastante. También, pues, con la mejora que hemos introducido de la resistencia. De la mejora de la durabilidad de los componentes. Se nota mucho más que el motor, pues, resiste un poco más el tema del desgaste. Aquí vemos la única vuelta que hicimos en Q2. Donde conseguimos una gran posición para meternos en Q3 de nuevo. Y lo mejor que fue siendo séptimo. Es decir, el mejor del resto. Detrás de los Mercedes, de los Ferrari y de los Red Bull. La verdad es que muy mal. Como he dicho antes, sufriría dificultad a partir de Bakú. Porque no se puede ahora en tres sesiones. Así que espero que lo entendáis. Porque yo no he podido hacer nada más. Y tampoco pensaba que la IA, pues, fuese un poco más blanda en este gran premio. Porque llegamos de Australia y de Bahrain. Donde las carreras, pues, fueron bastante duras. Y aquí en China, pues, parecía que todo iba a ser un poco más sencillo. Pero en la Q3, como siempre, la IA se guarda unas bajo la manga. Y, pues, ¿qué pasó? Pues, que la vuelta tampoco fue muy buena. Siempre me pasa lo mismo. En Q2 hago la mejor vuelta del fin de semana. Y luego ya cuando entro en Q3 me relajo un poco. Y, pues, me pasa lo mismo de siempre. Que la lío. Que cometo un pequeño error. Que me cuesta una décima o dos. Y me la juego en el último intento. Y al final, pues, acabo liándola un poco. Finalmente nos vamos a quedar en la décima posición. Como veis aquí. Décima plaza. Pero, bueno, el objetivo estaba cumplido. Q3. Y la verdad que, pues, teníamos en este Gran Premio más opciones. Incluso que en Baden de cara a los puntos. Y la verdad que estábamos luchando con los Renault. Y también hay que tener en cuenta que en este Gran Premio nos vemos beneficiados por el motor Honda. Que corre muchísimo. Lo que le falla es el Erz. Pero parece que ya poco a poco vamos solventando ese problema. Aquí veis que ganamos el duelo una vez más con Gasly. A ver si pronto, pues, nos empiezan a dar la bienvenida al tema de los contratos. Que tengo muchas ganas de verlo. Porque yo no he visto mucho. Y luego también, pues, si nos dan ya pronto unos rivales, pues, estarían muy bien. Aquí vemos que nos dan más puntos. Y, pues, poco a poco. La verdad que muy contento. Sobre todo, pues, como estaba yendo el fin de semana. Y la verdad que este año estoy bastante más contento con la trayectoria. Porque nos dan más puntos. Y yo creo que el año pasado se pasaron. Has rendido bien en la sesión de clasificación. Aquí nos dan nuestra representante las felicitaciones por el rendimiento de la clasificación. Y ahora vamos a hacer otra mejora en el motor de combustión interno. Porque era el componente que más se desgastaba. Y ya creo que tenía casi un 50% de desgaste. Y yo quiero intentar al menos aguantar hasta España. Para poner un nuevo motor de combustión, ¿vale? Y sobre todo ya en Mónaco estrenar la gran mayoría de los nuevos componentes. E intentar penalizar lo menos posible. Porque ya sabemos que vamos a penalizar. Pasamos a la carrera de este Gran Premio de China. Que pinta muy bien. Desde que el Sauber de Felipe Massa adelantó a Jenson Button en la curva 1 del primer Gran Premio de China en 2004. En Shanghái hemos vivido carreras muy reñidas y momentos extraordinarios. Aquí fue donde Lewis Hamilton perdió el título en su año de debut y donde Nico Rosberg se llevó la primera victoria de Mercedes de la era moderna en 2012. Hoy estamos en el delta del río Yangtze, donde se encuentra el circuito internacional de Shanghái con sus 16 curvas. El 54% de los 5 kilómetros, 400 metros de este circuito, se hacen pisando a fondo y alcanzaremos velocidades de unos 320 kilómetros por hora en la recta trasera. Especialmente con el DRS abierto en la curva 14. David vuelve a unirse a mí para la carrera de hoy. Hablemos sobre el hombre de hielo. Como pasa con todos los pilotos de este nivel, su ambición es enorme, claro. Pero la Fórmula 1 abruma mucho respecto a otras categorías y se espera muchísimo desde el principio. Totalmente. Es un entorno difícil para integrarse. En las categorías inferiores compites contra pilotos con un nivel de experiencia similar, pero algunos de los rivales de Fórmula 1 llevan en esto más de una década. Pero debo decir que en este caso no le está yendo mal. Ya está casi todo listo entonces y este es el aspecto que presenta la parrilla de salida para la carrera de hoy. Sebastián Vettel verá el panorama despejado para comenzar la carrera de hoy. Ocupa la pole y lo acompaña Luis Hamilton. En el resto de la parrilla vemos Raikkonen, Bottas, Daniel Ricciardo y Verstappen. Alonso, Sainz, Hülkenberg y el hombre de hielo. Grosjan, Van Dorn, Esteban Ocon y Magnusen. Pérez, Gasly, Lance Stroll y Marcus Eriksson. Sirotkin y Charles Leclerc cierran la parrilla. Ya casi es la hora del espectáculo, así que volvamos a la pista. A ver si seguimos con la buena racha después de acabar la última carrera en la zona de puntos. Aquí, como ha dicho nuestro ingeniero Jorge, pues el objetivo es la zona de puntos. Vamos a poner bastante combustible para atacar, sobre todo al principio. Y sobre todo, pues, es cierto que vamos a desgastar bastante el motor, pero el motor Honda consume bastante combustible. Así que, pues, yo opté por eso para ver cómo iba. Y, pues, la verdad es que también con este motor cuesta muchísimo ahorrar combustible. Así que vamos a ver aquí, porque vamos a empezar en breve ese tercer gran premio. Dejar también vuestro me gusta si queréis ver más vídeos de trayectoria. El próximo vídeo será del cuarto episodio, el gran premio de Bakú. Voy a subir la trayectoria cada dos o cuatro días, ¿vale? No lo voy a poder subir seguidamente, es decir, cada día, porque yo creo que eso tampoco es. Así que, bueno, vamos a arrancar en breve ese gran premio. Así que arrancamos. Se van a encender los semáforos de este gran premio de China. Aquí veis el último semáforo y arranca el gran premio de Shanghai de 2018. La verdad es que no salimos muy bien, pero tenemos la primera curva aún para corregir este pequeño contratiempo que nos ha surgido. Defendemos la posición con Kevin Manusen. Nos vamos a meter ahora en el exterior de la curva número uno con forma de caracol. Como dicen muchos, aquí vemos en la curva número dos que nos metemos en el interior. Ahora adelantamos a los dos españoles, a Carlos Sainz y a Fernando Alonso y nos ponemos en la séptima posición. La posición que logramos en Q2. Y ahora estamos detrás de los imbatibles, ¿no? Que son los dos Red Bull, los dos Mercedes y los dos Ferrari. Aquí vemos en vuelta número cuatro. Avancé muy rápido porque no había surgido nada, ¿vale? En esas vueltas. Y la verdad es que el neumático, al ser el ultra blando, pues había que parar ya. Aquí llegamos a tener gravilla y me marco un zanganchao en toda regla, de verdad. Me marco un zanganchao, pero en 2015 arrasfaltaron esa zona. Que no entiendo por qué, pero bueno. Supongo que será para que no pasasen esas cosas. Pero tenía su gracia el santuario. Bueno, aquí vemos parada, pit stop. Otra vez los mecánicos un poco lentos. Yo creo que venía un coche. Pero bueno, no perdemos mucho. Aunque vamos a ver dónde salimos aquí. Quitamos el limitador y salimos por detrás de los dos españoles que habíamos conseguido adelantar en la salida. Detrás de tanto Alonso como Carlos Sainz. Así que habrá que remontar y ganar esas posiciones ahora en pista de nuevo por segunda vez. Una pena, pero no nos toca otra que remontar de nuevo. Vuelta número cinco, así que la carretera es muy larga. Y estaba viendo que el combustible se consumía muy rápido, de verdad. Tenía que llevar muchísimo tiempo el pobre. Supongo que será porque al haber tanto desgaste ya en el motor de combustión, pues se desgasta muchísimo. Se quema muchísimo combustible, perdón. Así que pues menos mal que puse un poco de margen en cuanto a combustible. Porque es que si no, sufriría bastante. Aquí vemos muchísima acción en pista. Donde tenemos a un Williams, la tortuga esta. Porque vamos, en el F1 y G18 este coche es un desastre. En el G17 ya lo era, pero es que aquí es el remate. Aquí vemos que está sufriendo mucho Siroptin con nosotros y con Fernando Alonso que le vamos a adelantar aquí. Antes del DRS la verdad es que íbamos muy bien. Este coche corre bastante, de verdad. Si lo estáis usando en la trayectoria, yo al menos con los reglajes que uso, pues corre muy bien. Atención aquí, bloqueo de neumáticos de Nico Hülkenberg. Que se va largo y nos deja en bandeja dos posiciones ganadas. Y la verdad es que muy bien aquí. Muchas gracias Hülkenberg. Muy bien. Y aquí vemos ahora a un Red Bull luchando con un Williams que supongo que será del Lancet Troll. Y atención porque también está el de Verstappen que bloquea neumáticos. Y le va a adelantar por el exterior a Williams. Madre mía que maniobra de Verstappen. Que es muy agresivo también el juego y la verdad es que pues está bien eso. Vemos ahora vuelta número 8, bandera amarilla en pista. Vamos a ver lo que ha ocurrido. Y parece que ha sido de la zona de atrás. Y creo que ahí se retira un Renault. Era Nico Hülkenberg, era Nico Hülkenberg el que se retiraba. Y bueno, pues aquí tenemos ahora a Ricciardo intentando adelantar al Lancet Troll, a Williams. Que está sufriendo mucho. Que por cierto, Williams tiene que sacrificar muchísima velocidad punta para tener una carga decente. Porque es que si no, no sé qué sería de ellos en curva. La verdad, adelantamos aquí la horquilla en las últimas partes de la vuelta. En las últimas curvas mejor dicho. Y aquí tenemos ahora otra vuelta más. En la número 10 concretamente. Que tenemos justo adelantar a Ricciardo. Intentando adelantar a Charles Leclerc. Una cosa que notaba era que Ricciardo iba muy lento. Así que empecé a pensar que tenía problemas de potencia. Y la verdad es que estaba sufriendo muchísimo. No entiendo por qué. Pero iba muy lento. Aquí le íbamos a adelantar a Ricciardo y a Leclerc. Por el interior aquí vemos ahora a Ricciardo que intenta defender su posición por el exterior. Seguimos en paralelo. Nosotros el hermano pequeño de Red Bull. Pero parece que le conseguimos adelantar. Y yo aquí estaba pensando seriamente que tenía un problema. Nos vamos aquí un poco largos al intentar corregir aquí la trazada. Pero de verdad, era muy raro porque Verstappen... Mirad lo que nos estaba sacando ya. Ahora tenemos una batalla concretamente de peloto holandés. Con Kimi Raikkonen luchando aquí en la tercera zona del circuito. Parece que Raikkonen aguanta aquí. Y ahora va a tener el DRS Max Verstappen. Y este mamocón también. Así que atención porque el Force India corre muchísimo en este juego. Aquí vemos que atención que este mamocón se va a aprovechar. Se pone por delante de estos dos coches. De los dos imbatibles. Y nosotros intentamos batir a alguno de ellos. Pero no podemos. Aquí vemos que Kimi Raikkonen aguanta muy bien. Y este mamocón que lo va a intentar por el exterior. Pero no puede. Más beneficiado de esto ha sido Verstappen y este mamocón. Y Raikkonen que ha perdido dos posiciones. Y le tenemos ahora justo delante. Empezaban a parar. Así que nos quedábamos al frente con este mamocón. Le teníamos que adelantar. Que sufría muchísimo el Force India. Pero es que en recta es un auténtico animal. De verdad. Como se nota que lleva un motor Mercedes. Y no tiene que sacrificar tanto en cura. Aquí lo vamos a intentar adelantar. En esta larga recta que nos está viniendo muy bien. Porque la verdad es que corre mucho este motor Honda. Como he dicho antes. Le conseguimos adelantar. La rinconamos un poco. Para que no nos intente devolver la posición. La estrangulamos bien. Y nos quedamos primeros. En primera vuelta que lidera en este juego. Pero bueno. Esto lógicamente era pues... Algo provisional. Perdón. Porque teníamos que parar. Ahora lo vamos a hacer en la vuelta siguiente. Si no me equivoco. Aquí veis. En vuelta número 17. Vamos a entrar. A poner el neumático blando. Y ojo porque Bandor está tercero. Y creo que iba a una parada. Así que ojo con el piloto verga. Que con la estrategia que está haciendo este año la IA. Que ya no es tan torpe como otros años. Parece que ya como caen un poco más de variedad. Y son un poco más inteligentes. Sobre todo lo que salen atrás. Parece que se arriesgan un poco más. Para intentar quedar arriba. Aquí vemos. Ponemos neumáticos blandos. Parada buena. Esta vez sí. No teníamos ningún tráfico en los boxes. Y vamos a ver dónde salimos. Detrás de Verstappen. Y a ver si salimos por delante de nuestro compañero Pierre Gasly. No. Salimos por detrás incluso de Ricciardo. Aquí va muy lento. Y concretamente Ricciardo no puede con el Toro Rosso de Gasly. Así que veis aquí que efectivamente Ricciardo tiene serios problemas con su coche. Porque no puede ser que un Red Bull no pueda con un Toro Rosso. Pese a que haya un motor Honda o lo que queráis. No es normal. Aquí vemos vuelta número 18. Estamos muy cerca. Pierre Gasly nos está haciendo un favor. Porque nos estamos acercando bastante. Así que vamos a escuchar una radio de Jorge. Un poco de información sobre Ricciardo. Están bajando de velocidad. Parece que tienen algo que puede estar viviendo con su coche. Y confirma lo que estábamos pensando aquí en la horquilla. Vamos a adelantar a Gasly. Que es adelantado también por Daniel Ricciardo. Pero nuestro objetivo ahora es adelantar al perjudicado de Ricciardo. Porque está sufriendo bastante con ese coche. Con serios problemas. Y vamos a ver ahora porque tenemos el DRS. Nos vamos un poco largos aquí. Hemos perdido un poco de tiempo. Tenemos el DRS. Y aquí veis que no es normal porque corre muy poco el Red Bull. Y vamos a intentar adelantar por el exterior en la curva número 1. Y lo conseguimos en el caracol aquí. Madre mía. Que adelantamiento obviamente beneficiados por los problemas de Ricciardo. Y estamos ya en la décima posición. Quedan aquí pues nueve vueltas. Así que todavía tenemos tiempo para intentar aumentar, subir posiciones. Perdón. Y aquí tenemos ahora Kevin Magnussen que ha sido adelantado por Max Verstappen. Que en cierta parte Verstappen nos estaba ayudando a adelantar los coches que teníamos justo por delante. De que no habían parado. Que iban a una sola parada. Como Magnussen, Bandor. Grosjean creo que también estaba. Los Haas porque salían muy atrás. Y aquí le vamos a adelantar sin ningún tipo de problema. No nos pone ninguna complicación Magnussen. Lo conseguimos en la horquilla. Y lo que estaba comentando. Verstappen nos estaba ayudando en cierta parte. Porque con las luchas de la IA este año. Atención porque hay coste de seguridad. Atención porque esto no viene muy bien de cara a intentar subir puestos. Y ahora Verstappen estaba al acecho de un Force India. No sé si sería Ocon o Checo Pérez. Así que pues vamos a ver ahora cómo están las posiciones. Primero Vettel. Segundo Bottas. Tercero Hamilton. Cuarto Bandor. Madre mía. Que hace el McLaren ahí con una única parada. Lo bien que le ha salido la estrategia. Quinto tenemos a Raikkonen si no me equivoco. Pérez ahí está justo en la séptima posición. Otavo Verstappen. Y noveno nosotros. Así que tenemos que remontar. Aquí tenemos a Verstappen que ya había adelantado a Checo Pérez. Lo vamos a intentar por el exterior de la curva. Un número uno otra vez. Madre mía. Aquí lo que vamos a conseguir. Y le adelantamos a Checo Pérez llegando en paralelo a la curva número dos. Madre mía. Que complicado no lo ha puesto al piloto mexicano. Pero la verdad es que muy buena van y obra aquí. La verdad es que muy buena batalla aquí con Checo Pérez. Muy complicada. Y aquí tenemos ahora la vuelta número 27 a Romain Grosjean. Que va muy lento ya al haber hecho una única parada con el neumático medio. Pues está sufriendo mucho. Y le adelantamos sin ningún problema. No nos pone ningún tipo de complicación. Y pues estamos séptimos. Llegamos ya a la última vuelta. Donde ya no había prácticamente nada en juego. Solo tenemos a Verstappen ahí luchando con Stofe Pandor. Que estaba defendiendo la quinta posición. Van a llegar en la horquilla en paralelo. Y atención porque se van a jugar la quinta plaza. Madre mía la remontada también de Verstappen. Ojo con el piloto holandés. Que aquí lo consigue. La última curva a adelantarle. Chapo Max Verstappen. Que madre mía la remontada que ha hecho. Estaba décimo. Y al final ha escalado cinco posiciones. Una gran victoria la de hoy para el equipo de Maranello. No puedo evitar preguntarme, David, cuál es el elemento diferenciador respecto a sus competidores. Bueno, ha sabido aprovechar como nadie la presencia del coche de seguridad. Hay muchos factores que tener en cuenta cuando la carrera se neutraliza. Conviene parar en boxes a cambiar neumáticos. ¿Tienes espacio detrás? ¿Cuánto combustible puedes ahorrar? Si contestas correctamente todas esas preguntas, la cosa se te pondrá de cara. Y eso es lo que hemos visto hoy precisamente. Aquí vienen para subir al podio. Allá donde vayamos en todos los rincones del mundo, las banderas del caballo rampante dominan las gradas. Y hoy aquí desde luego ondean con orgullo. Ferrari vuelve a reinar en lo más alto. Y hasta aquí el Gran Prima de China. Yo creo que ha estado muy divertido. Sobre todo a mí me ha gustado mucho. Pues cómo ha ido transcurriendo la carrera. Sobre todo yo me lo pasé mejor comparado con Bahrain. Porque la verdad es que Bahrain fue una auténtica tortura junto a Australia. Y aquí pues tuvimos un poco más de respiro, de aire. Porque el coche funcionaba mejor. Hemos quedado séptimos. Luego Pierre Gasly décimo cuarto. Que creo que también tendrían un tipo de problema. O la estrategia a una parada no fue la mejor. Pero bueno, seguimos sumando puntos. Según la carrera consecutiva. Entre los diez primeros. Y la verdad es que muy bien séptimos. Una pena que no pudiéramos con Bandor. Pero bueno, ya tendremos más carreras. Estamos ya al duodécimo con siete puntos. Empatados con Checo Pérez. Superando a Nico Hulkenberg. A Semahokong. Y a los fans. Así que vamos a intentar mantener este ritmo. Y a ver qué pasa en el Gran Premio de Bakú. Vamos a escuchar ahora una entrevista. Bueno, como me dijiste que hiciera respuestas Showman. Pues voy a hacer caso. Voy a hacer respuestas Showman. Aquí lo veis. Bueno, pues aquí otra pregunta. Donde aquí poco podíamos decir. La verdad es que no era muy importante. Así que pues la primera que vi. La verdad tampoco me lo pensé mucho. Aquí sí que voy a criticar al departamento. Porque no es normal lo que desgastaba. Lo que quemaba combustible en motor. Así que pues lo criticamos. Y hasta aquí el episodio de hoy. La verdad es que muy bien. El episodio de hoy. Próximo de Chino. Gran Premio de Bakú. Ahí sí que vamos a sufrir un poco también con el motor. Que va a llegar en las últimas. Y en el Gran Premio de España intentaremos estrenar un nuevo motor. Y en el Gran Premio de Mónaco llegará esa gran mejora. E intentaremos acompañarla de varias más. Así que nada. Pues espero que os haya gustado. Deja tu me gusta. Deja tu comentario. Y suscríbete. Si queréis seguir viendo más vídeos de modo trayectoria. Recuerdo que el próximo episodio será el GP de Bakú. Que me pedáis mucho que suba más trayectoria de forma seguida. Así que poco más que decir. Suscribiros. Dejar vuestro me gusta. Y pues espero que disfrutéis de esta trayectoria. Porque la verdad es que tiene muy buena pinta. Muchas gracias y hasta luego.